Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. El próximo domingo será la segunda ronda de elecciones para designar al ciudadano que desempeñará el oficio de presidente de Colombia. Hace tres semanas los comisos electorales se desarrollaron en mucha paz. Los colombianos pudimos depositar nuestros votos con plena libertad y los resultados se conocieron en un tiempo brevísimo, lo que llenó de satisfacción a todos los votantes. Desde ahora colocamos también esa jornada electoral del día 20 en manos del Señor. A Él le suplicamos nos dé el regalo de la paz, de la concordia, del respeto por el parecer de los otros, así diverja del nuestro. Y por supuesto también le pedimos que permita que el ganador de los comicios sea para Colombia un hombre prudente, acertado y eficaz. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.